NADA ME IMPORTA CUANDO ME BESAS DE TODO ME OLVIDO CUANDO NO MIRO TUS LINDOS OJOS ES UN MARTILIO SI TE SUPIERAS CUANDO TE TENGO ENTRE MIS BRAZOS MUCHO DISFRUTO DE TUS CARICIAS Y TUS ENCANTOS NADA ME IMPORTA LO QUE ME DIGAN SI YO TE QUIERO SI YO TE AM SOLO POR ESO GRITO A TODO EL MUNDO QUE TÚ ERES MI TESORO POR ESO GRITO A TODO EL MUNDO QUE TÚ ERES MI CUANDO TE TENGO ENTRE MIS BRAZOS MUCHO DISFRUTO DE TUS CARICIAS Y TUS ENCANTOS NADA ME IMPORTA LO QUE ME DIGAN SI YO TE QUIERO SI YO TE AM SOLO POR ESO GRITO A TODO EL MUNDO QUE TÚ ERES MI TESORO QUE TÚ ERES MI TESORO HISTORO Tu traición Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Yo no sé Cómo pude resignarme Más cómo pude aguantarme Lo que tú me hiciste a mí Tú me pides que te quieras Como yo te quise ayer Pero yo sé que es imposible Porque no saber querer Tu traición Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Yo la llevo dentro de mi alma Yo la llevo dentro de mi alma Yo la llevo dentro de mi alma Te amargo sufrimiento Por no saber de ti Y ya ves No te he olvidado No te he olvidado Tampoco te he traicionado Te sigo siento fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás venderás Pero yo, que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque tú fueras amar Por no saber de ti Y a ver, no te he olvidado Tampoco he traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás venderás Pero yo, que te sigo esperando Seguiré con mi amor esperando Aunque tú fueras amar Paz, pito, chismar De los temas De los temas Del recuerdo